A pesar del daño que me hiciste, no te guardo record Pues cuando yo más te quise, tú despreciaste mi amor Y ahora que vuelves, qué lástima, porque ya no soy el mismo Ya no En tus manos fui como un vil juguete No apreciaste lo mucho que te quería Me tiraste sin amor a la basura No pensaste que las cosas cambiarían Yo que tanto presumí a mis amigos Que eras la mejor mujer que había en la tierra Y ya vieron que no tienes sentimientos Y que no te corre sangre por las venas Ahora viene sola, triste y humillada Ofreciéndome las obras de tu amor Yo no soy el mismo tonto que lloraba Que por un beso hasta perdía la razón Ahora viene sola, triste y humillada Ofreciéndome las obras de tu amor Yo no soy el mismo tonto que lloraba Hace tiempos que arranqué del corazón Ah, pero no soy el mismo tonto que lloraba Yo no soy el mismo tonto que lloraba No soy el mismo tonto iar versuchen Ahora viene sola, triste y humillada Ofreciéndome las obras de tu amor Yo no soy el mismo tonto que lloraba Que por un beso hasta perdía la razón Ahora vienes sola, triste y humillada Ofreciéndome las obras de tu amor Yo no soy el mismo tonto que lloraba Hace tiempo te arranqué del corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video